Doña Flor Solano es un amante de las matas. Un día viendo la situación en la que vivía le pidió a Dios que ella quería emprender con un vivero al cual llamó la promesa. Nosotros en algún momento, yo creo que casi todas las personas en algún momento pasamos situaciones problemáticas en nuestra vida y llegó el momento que yo me inquieto y le pedí a Dios, Señor, si tú me das un terreno, si tú me das la oportunidad de tener algo, yo prometo, Padre Santo, que yo voy a cambiar, voy a tratar de hacer las cosas bien. Y exactamente, exactamente, como yo le pedí al Señor, así es. Esto es lo que yo le pedí al Señor y aquí lo tengo. Este hermoso vivero está ubicado en Finca 24 de Palmar Sur. Tiene unas 600 plantas de diferentes tipos. Entre ellas, helechos, calateas, captus, begonias, marantas, aglaonemas, panza de mono, corona de cristo, sávilas, anturios y muchas variedades de plantas de colección. Bueno, en este sector tengo lo que son las calateas. Tengo mosteras y aquí también hay calateas de colección. Sí, hay una pequeña cantidad porque ya al otro lado tenemos más. ¿Esto lleva un cuido diferente o se cuidan a las demás plantas? No, ellas son totalmente distintas, verdad. Ellas exigen más, un poquito más de cuidado, pero su follaje es hermoso para decorar cualquier interior de casa. Además, a los clientes se les da un asesoramiento de cómo se deben cuidar las plantas para que éstas duren mucho tiempo hermosas. Ya ir siempre cuidando la calidad, verdad, del sustrato, los abonos, el agua, verdad, que siempre esté en el tiempo que ella lo necesita, porque si ya usted una planta la deja pasar, por decirlo así, verdad, mucha seda, esa planta, aunque usted después le ponga el agua, ya ella no va a reaccionar igual. Entonces, esos serían como los cuidados, la tierra, el abono y cuidar, vigilar, digamos, la humedad del suelo. Muchos de sus clientes son amantes de los cactus, quienes tienen que llevar un cuido muy especial. Este cactus pueden, pueden, si gustan, cambiarles el sustrato, si quieren verlos, verdad, desarrollarse más, o bien los pueden dejar ahí porque nosotros tratamos de darles los mejores cuidados y ellos están, este, bien abonaditos y eso, entonces en las tacitas donde están pueden permanecer bastante tiempo. Para tenerlos así, porque hay muchas veces uno llega a comprar un cactus, verdad, y a mí me ha pasado. Y ya, y al tiempo ya se murió, ¿cuál es el que se murió? Una de las cosas, bro, que yo he tratado es que yo cuido, yo cuido lo que, digamos, lo que vendo porque yo quiero un cliente satisfecho. Yo no voy, no voy a ir a otro lugar a traer una planta de estas porque probablemente por el cambio de clima se va a morir. Todo lo que usted ve aquí se produce aquí. Entonces, las personas que aquí se lleven una planta saben que aquí les va a durar, no les va a pasar nada porque son nacidas aquí, son producidas aquí. Cada una de las que usted ve. Las plantas más apetecidas son aquellas que se pueden tener dentro del hogar, entre ellas las calateas y las plantas de colección. Los precios de las plantas varían desde mil colones en adelante. Tenemos plantas, todo lo que está en bolsita, muchas son de mil, dos mil colones. Elechos también, de mil, dos mil colones, hasta veinticinco mil colones cuando son de colección, como calateas y así. En el vivero La Promesa también puedes encontrar plantas para exteriores e incluso le atienden de lunes a sábado, de ocho de la mañana a seis de la tarde o bien puede llamar al número de teléfono 8523-6904 con Flor Solano, quien estará gustosa de atenderles y darle los mejores consejos para el cuido de sus bellas plantas. Para mí eso no es un trabajo, para mí esto es algo bello. Yo puedo estar aquí todo el día, me encanta, con mucho amor las trabajamos y un buen sustrato le tenemos, de verdad.